Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos presentes aquí en Juliaca, Perú. Es para mí una bendición grande estar con todos ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo. Como leemos en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el cual es un libro simbólico en el cual están las profecías que corresponden a todo este tiempo de Cristo hacia acá, pero en forma simbólicas y las profecías que corresponden a nuestro tiempo. Aquí están en el libro del Apocalipsis, las cuales Dios reveló al profeta y apóstol San Juan por medio de su ángel mensajero enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Ahora veamos de las cosas que Él dijo que sucederían. Vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde dice Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla el tema para esta ocasión es el resultado de un cambio de nombre y vamos a ver este cambio de nombre del Señor su Cristo pues Él dice y mi nombre nuevo Él ha recibido un nombre nuevo y vamos a ver a través de la Escritura el resultado de un cambio de nombre lo que significa un cambio de nombre y los beneficios las bendiciones que hay en ese cambio de nombre pueden tomar asientos los aquí presentes en este tema que tenemos el resultado de un cambio de nombre examinamos a través de la Escritura y podemos ver que muchos cientos de años atrás Dios hizo también unos cambios de nombres por ejemplo tenemos al profeta Abraham al cual Dios le habló en diferentes ocasiones y en una de esas ocasiones Dios le cambió el nombre Abraham este cambio de nombre fue en cierto momento vamos a ver nos dice en el capítulo 14 de capítulo 14 y también el capítulo el capítulo 17 del apocalipsis nos habla acerca de este cambio de nombre vamos a ver capítulo 17 del Génesis vamos a leer cuando Dios le cambió el nombre a Abraham dice capítulo 17 verso 1 en adelante era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y establecer mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos aquí en este pasaje podemos ver Abraham el cual fue llamado por Dios el cual vivía en Ur de los galdeos y Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela y fuera una tierra que Dios le mostraría llegó a esa tierra prometida y Dios le habló y en esa tierra Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham o sea que ahí en español tenemos dos letras que le fueron añadidas que fueron la H y la A y ahí vean ustedes con el nombre cambiado Abraham significa padre supremo pero Abraham significa padre de muchas gentes o sea que añadiendole esas letras la A la H y la A Abraham ahora tiene en su nombre lo que Dios ha de hacer en su vida para él y para su descendencia los nombres tienen un significado y por eso es tan importante colocarle a nuestros hijos un nombre que signifique cosas buenas y que contenga grandes bendiciones para que se materialicen en él ahora el mismo padre celestial vean ustedes le ha cambiado el nombre a Abraham de Abraham por Abraham para darle una bendición mayor hay casos en los cuales Dios hasta se ha revelado a los padres de los que han de ser de los que han de ser padres de algún niño y le han dicho el nombre que deben ponerle a su hijo por ejemplo a Juan el bautista le pusieron Juan porque el arcángel Gabriel le apareció a Zacarías el sacerdote y le dijo que tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth y que le pusiera por nombre Juan el cual sería profeta de Dios y el cual vendría preparándole el camino al Señor y el cual sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre un poderoso profeta precursor de la primera venida de Cristo el cual estaba prometido en la escritura en todas las profecías mesiánicas encontramos que antes de venir el Mesías el precursor tenía que aparecer preparándole el camino anunciándole al pueblo que después de él venía el Mesías ahora vean ustedes como estos nombres tienen un significado también a María le apareció el arcángel Gabriel le dijo que tendría un hijo y que le llamaría le pondría por nombre Jesús Jesús significa salvador o redentor porque él vendría para llevar a cabo la obra de redención por eso vendría como el cordero de Dios ese nombre ven ustedes su significado tenía que ver con la obra que él iba a realizar y ahora el mismo Jesús dice que él tiene un nombre nuevo ese nombre nuevo tiene que ver con la obra que él realizará en su segunda venida como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y ahora dice que pondrá sobre el vencedor ese nombre nuevo de él y ese nombre es el mismo nombre de Dios y también de la Jerusalén celestial o sea de la nueva Jerusalén siendo que no hay otro nombre mejor para la ciudad de Dios que el mismo nombre de Dios y ahora vean ustedes como estos nombres y cambios de nombre tienen un significado y producen un resultado favorable a las personas que reciben esa bendición ahora vean ustedes Abraham le fue cambiado el nombre y entonces pudo tener el hijo prometido a Sara la esposa de Abraham también le fue cambiado el nombre aquí mismo en este capítulo 17 verso 15 dice dijo también Dios Abraham a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai más Sara será su nombre y Sara significa princesa así es que esta joven esta era anciana pero esta mujer esboza de Abraham recibió un cambio de nombre y vino a ser la madre del hijo prometido a Abraham ella y Abraham fueron rejuvenecidos cuando Dios le apareció por última vez antes de ser rejuvenecidos y me dieran el hijo prometido le había aparecido al día antes de la destrucción de su dama y goborra y le confirmó lo del cambio del hombre y le dijo que tendría el hijo prometido ahora encontramos que Abraham y Sara los cuales eran ya ancianos Abraham de 99 años y Sara de 89 años fueron rejuvenecidos y se mudaron del lugar donde vivían a la ciudad de Geral donde el rey era Abimelech y cuando el rey vio a Sara se enamoró de Sara y quiso casarse con Sara la apartó como hacían los reyes en aquellos tiempos quizás por un año y allá estando apartada Dios le apareció al rey y le dijo eres hombre muerto porque tienes la mujer de otro hombre la mujer que has tomado tiene marido es casada y su marido es profeta él el rey le dice a Dios señor yo no lo sabía yo lo hice con buena intención y Dios le dijo por esa causa es que yo te he aparecido a ti porque lo has hecho con buena intención entrega la mujer a su esposo el cual es profeta orará por ti y así todo quedará arreglado en la mañana se levantó el rey le contó a sus consejeros lo que había soñado y ellos también tuvieron gran temor llamaron a Abraham y le entregaron a Sara y el rey le dijo por qué no me dijiste que era tu esposa y me dijiste que era tu hermana Abraham le dijo si ciertamente es mi hermana también ahora Abraham le dijo yo pensé que este era un territorio un lugar que no temían a Dios y al ver a mi esposa por tomar a ella y casarse con ella me iban a matar a mí esa fue la causa por lo cual yo hice así ahora vean ustedes ningún rey se enamora de una mujer de 89 años pues ya es una mujer anciana pero Sara había sido rejuvenecida y estaba tan jovencita y bella que un rey se enamoró de ella y por poco Abraham la pierde pero Dios estaba protegiendo Abraham a su esposa y a la descendencia de Abraham al hijo que Dios le había prometido Abraham por medio de Sara no iba a ser el hijo que Sara tendría el hijo de Abimelech sino el hijo de quien de Abraham el hijo de la promesa y ahora vean ustedes luego del cambio de nombre fue que fueron rejuvenecidos ahora también encontramos otro caso de un cambio de nombre y este es el caso de Jacob Jacob luchó por la bendición de la primogenitura él había nacido segundo y su hermano Esaú primero por lo tanto Esaú como persona que nació primero tenía la bendición de la primogenitura era el primogenito aunque Jacob había luchado por esa bendición aún estando en el vientre de su madre su hermano se le adelantó pero dice la escritura que a Jacob Amé y Esaú Amorresí dice San Pablo y dice la Biblia y esto es así porque así está en la escritura ahora Jacob amaba la bendición de la primogenitura y Esaú no le daba importancia a la bendición de la primogenitura Jacob luchó por la bendición de la primogenitura y cuando Esaú tenía hambre al venir de cacería le pidió a Jacob del potaje de unas lentejas que había preparado y le había echado diferentes cosas por lo tanto se veía roja y Esaú tenía hambre y le pidió comida a Jacob y Jacob le dijo si me vendes la primogenitura te la daré y Esaú dijo de que me sirve a mi la primogenitura pues si me voy a morir de hambre y le vendió allí la primogenitura a Jacob y Jacob le dio toda la comida porque la primogenitura vale más que toda la comida porque no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y la bendición de la primogenitura es conforme a la palabra que ha salido de la boca de Dios y ahora Jacob obtuvo la bendición de la primogenitura comprándosela a su hermano aunque su hermano pensó que ese negocio no tenía ninguna importancia porque de todas formas su padre lo iba a bendecir con la bendición de la primogenitura pero cuando llegó el tiempo para su padre bendecir con la bendición de la primogenitura antes de morir que dice la escritura que le mandó mandó a Esaú a cazar algún animalito para que le hiciera un guiso o un guisado y le trajera para comer y bendecirlo con esa bendición de la primogenitura y Rebeca la madre de Jacob y esposa de Isaac estaba escuchando y se lo dijo a Jacob y le dijo mira ahora tu hermano salió de cacería para traer un animalito y hacer un guiso un guisado darle a tu padre para comer y tu padre bendecirlo pero vamos a hacer un cabrito nosotros yo lo preparo contigo y tú se lo llevas a tu padre para que él coma y te bendiga porque Rebeca quería la bendición de la primogenitura para Jacob y Jacob dice y si yo voy y él me pregunta quien soy y por la voz sabe que soy Jacob en vez de bendecirme me va a maldecir Rebeca le dice toda maldición sea sobre mi y le dice yo pondré tus brazos de la piel y el pelo del cabrito en todas las partes donde necesitas cervelludo y entonces va allá yo te coloco las ropas de tu hermano y vas allá le llevas el guisado o el guiso para que él te coma y te bendiga y así lo hicieron y fue y lo llevó allá y le dice papá he aquí traigo la comida el guiso para que comas y me bendigas y le dice quien eres Jacob le dice soy tu hijo Esaú lo llama le toca los brazos le dice son los brazos de mi hijo Esaú aunque la voz es de Jacob luego se acerca le dice acércate hijo mío para besarte y cuando se acerca por el olfato huele las vestiduras y las vestiduras pues eran de Esaú y por el olfato dijo entonces quieres Esaú solamente tenía contra la voz o sea por el sentido del oído era Jacob pero por el sentido del tacto y por el sentido del olfato pues era Esaú por lo tanto comió y bendijo a Jacob con la bendición de la primogenitura luego Jacob se fue a otro lugar huyendo de su hermano porque su hermano lo iba a matar por tomar la bendición que le correspondía a su hermano pero miren lo que Dios ha predestinado ha ordenado desde antes de la fundación del mundo es lo que se va a cumplir y desde antes de la fundación del mundo Dios a Jacob lo amó y Esaú lo aborreció por lo tanto todo iba a obrar en favor de Jacob encontramos que se fue huyendo de su hermano se casó con su prima Raquel allá en Arán donde estaba su tío el hermano de su madre Rebeca el cual tenía dos hijas y sus hijas eran Lea la mayor la mayor y Raquel la segunda allá trabajó por Raquel a la cual amaba y le dieron en la boda a Lea cuando ya se había llevado a cabo la boda y se fueron a la habitación ya de noche pues ya cuando amanecieron cuando amaneció encontró que la que estaba en la habitación era Lea y no Raquel y le reclamó a su suegro y su suegro le dijo no hay ningún problema trabaja siete años más por Raquel y la obtienes ahora cuantos de los jóvenes que se enamoran estarían dispuestos a trabajar siete años por su novia trabajar para su suegro siete años pues mira Jacob trabajó siete años por Raquel y le dieron a Lea y luego la amaba tanto que el suegro le dijo pues trabaja siete años más porque aquí no se da a la hija menor primero sino a la mayor no se puede casar la menor primero sino la mayor quizá pensaban que si se casaba la menor después la mayor se iba a quedar sin casar o alguna superstición de esas tendrían y Jacob por cuando tomaba mucho a Raquel aceptó y trabajó siete años más por todos catorce años trabajó por su novia y trabajó todo para beneficio de su suegro ¿cuántos de los jóvenes harían eso por amor a su novia? no tantos ¿verdad? pero Jacob si lo hizo ahora Jacob obtuvo a Raquel también levantó su familia y vean ustedes obtuvo una familia de doce hombres y una mujer la cual fue Dina ahora podemos ver que de un solo hombre viene una nación un hombre luchador por la bendición de la primogenitura por la bendición de Dios que no se detuvo en ningún momento y ahora cuando ya tiene su familia allá en tierra gentil vean donde obtuvo su familia en tierra gentil y aún el último que fue Benjamín ya había sido conocido en tierra gentil aunque nació en tierra de Israel fue el único que nació en tierra de Israel los demás nacieron en tierra gentil y ahora cuando ya viene de camino miren lo que sucede su hermano lo estaba esperando con una cantidad grande de gente y Jacob estuvo muy temeroso porque era un grupo grande de personas armadas que tenía Esaú y como Esaú había dicho que iba a matar a su hermano Jacob tenía mucho temor y ahora Jacob va enviándole presentes a su hermano con diferentes siervos porque el presente apacigua la ira y Jacob así lo sabía y ahora le dice y ustedes le dicen a Esaú tu hermano tu siervo viene más atrás porque viene lentamente porque tiene muchos niños y también tiene muchas ovejas paridas y tiene que venir lentamente y ahora cuando ya está muy cerca pasa al otro lado del arroyo a su familia y él se queda esa noche allí dice vamos a ver capítulo 22 verso 21 y adelante dice pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos 11 hijos ya nacidos y el último Benjamín que iba en el vientre de Requel y pasó el vado de Jacob los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los y a todos los que tenía así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él o sea con Jacob tomó tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjunto el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió porque preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera ahora aquí podemos ver como este varón de otra dimensión de este hombre de otra dimensión que es el ángel de Jehová el ángel del pacto el mismo Dios en su cuerpo teofánico por eso Jacob dice porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma él vio a Dios cara a cara en su cuerpo teofánico y ahora su nombre fue cambiado de Jacob a Israel y ahí está la bendición para Jacob en ese cambio de nombre por eso después se encontró con su hermano y obtuvo la victoria no peleando sino en amor divino una victoria en amor divino obtuvo allí y luego vean ustedes como vivió en la tierra de Israel y luego continúa la historia de Jacob hasta que terminan sus días allá en Egipto donde murió y luego lo trajeron a la tierra de Israel porque él dijo que al morir lo llevaran a la tierra de Israel o sea a la tierra prometida ahora podemos ver como este cambio de nombre obró en favor de Jacob también tenemos el caso de uno de los hijos de Jacob el cual también recibió un cambio de nombre el cual fue José en Egipto cuando él le interpretó el sueño a la reina Bucodonosor luego de salir de la cárcel de ahí fue sacado para interpretarle el sueño a faraón y al interpretar correctamente el sueño al faraón faraón lo colocó como segundo en el imperio en el trono y vino a ser el administrador del imperio del faraón y le fue dado un nuevo nombre a José en el Génesis capítulo 41 verso 45 adelante dice y llamó faraón el nombre de José y le dio por mujer a Sedat hija de Potifera sacerdote de Y salió José por toda la tierra de Egipto era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de faraón rey de Egipto y salió José delante de faraón y recorrió la tierra de Egipto ahí podemos ver que con el cambio de nombre que recibió José recibió una bendición grande en medio de los gentiles y ahora también podemos ver a Jesús que dice que tiene un nombre nuevo esto fue reflejado en José cuando recibió un nombre nuevo cuando subió a ser el segundo en el trono del faraón podemos ver que estos cambios de nombre tienen una bendición para estas personas ahora vean ustedes también a otras personas que recibieron un cambio de nombre como Simón fue cambiando su nombre por Pedro cuando él obtuvo la revelación del cielo de quien era Jesús cuando Jesús preguntó en el capítulo 16 de San Mateo veamos aquí ahí le fue cambiado el nombre a Pedro a Simón dice capítulo 16 versos versos 13 adelante dice viniendo Jesús a la región de cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos Juan el bautista otros elías otros jeremías o alguno de los profetas él les dijo y vosotros quien decís que soy respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne y sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o sea del infierno no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo aquí podemos ver el momento en que recibió este nombre al obtener la revelación ahí fue que en realidad ese nombre le fue dado y confirmado ahora el caso de Saulo de Saulo de Tarso fue cuando él se encontró con Jesús camino a Damasco en esa luz en esa columna de fuego la cual también le había parecido a la profeta Moisés y le había dicho que era el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ahora veamos Saulo con ese nombre de Saulo el cual es el mismo nombre de Saúl Saúl y Saulo es lo mismo ahora vean Saúl con ese nombre vean lo que fue uno que fue desechado por Dios porque no obedeció a Dios y ahora Saulo que era un perseguidor de Cristo y su iglesia como lo fue Saúl de David el ungido de Dios para ser rey sobre el pueblo abrigo ahora veamos lo que dice el reverendo William Brown precursor de la segunda medida de Cristo con relación a estos cambios de nombre dice sabe usted que el nombre de Jehová no es correcto cualquiera sabe que eso es la verdad usted doctor sabe eso los traductores no pudieron traducirlo se deletrea JVHU también se deletrea Y o sea Y H W H dice pero eso no es Jehová o sea esas cuatro consonantes que Dios le dio al profeta Moisés allá cuando Moisés preguntó cual era su nombre y Dios le dijo que era yo soy pero yo soy no se pronuncia Jehová el yo soy ahí a las cuatro consonantes le colocaron le colocaron ciertas vocales para hacerlo sonar como Jehová pero no es esa la pronunciación pero para darle un sonido a esas cuatro consonantes le colocaron esas vocales e hicieron Jehová o Yahvé o Yahvé ahora veamos lo que dice aquí dice por cuanto no sabían la traducción entonces pusieron Jehová pero ese no es su nombre fíjense cada vez que hay una victoria o algo significativo sucede un nombre es cambiado fíjense como fue con los en los días de Abraham pero se llamaba Abraham pero no les no les podía nacer el hijo hasta que su nombre fuera cambiado a Abraham y lo mismo con Sarai ella tendría más bien un vientre muerto hasta que su nombre fue cambiado a Sara el nombre Jacob significa suplantador uno que ocupa el lugar de otro un engañador eso fue lo que él hizo se puso una piel de oveja y engañó a su padre quien era profeta para obtener la bendición del primogénito puso varas de álamo verde en el agua y las descortezó para que se viera lo blanco del palo y así hizo que las vacas y las ovejas breñadas parieran becerros y ovejas listados pintados y salpicados de diversos colores Génesis capítulo 30 era nada menos que un engañador pero una noche se encontró con algo verdaderamente real y él supo que era algo real y se mantuvo allí hasta el amanecer hasta que venció y entonces su nombre fue cambiado a Israel lo cual significa un príncipe con poder ante Dios correcto así fue con todos los vencedores Simón era un pescador pero cuando su fe despertó supo quien era Jesús le dijo que él era el Mesías Jesús también le dijo su nombre y el nombre de su padre entonces él venció y su nombre fue cambiado de Simón a Pedro Saulo era un buen nombre Saúl fue rey en una ocasión en Israel pero ese nombre no era apropiado para un apóstol podía estar bien para un rey pero no para un apóstol entonces le fue cambiado ese nombre por Pablo fíjense en los hijos del trueno y demás ahora Jesús su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor porque él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra pero cuando conquistó el infierno y la muerte los venció y ascendió o sea subió entonces recibió un nuevo nombre por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada será revelado en los truenos será revelado en los truenos que el nombre nuevo del Señor fíjense en el misterio él viene cabalgando tiene que venir o tiene que haber algo para cambiar esta iglesia ustedes saben eso tiene que venir algo ahora noten nadie entendía ese nombre sino el mismo y estaba vestido y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo blanco y limpio y de su boca sale una esbada aguda para ir con ella a las gentes y él las regirá con barra de hierro y él pisa en la gara del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Apocalipsis capítulo 19 verso 13 al 16 allí viene el Mesías allí es donde está ahora vean como la segunda venida de Cristo la venida del Mesías presentada en Apocalipsis capítulo 19 viniendo sobre un caballo blanco es su venida con un nombre nuevo que ninguno entendía sino el mismo el nombre de Jesús todas las personas lo conocen y entienden que Jesús significa Salvador o Redentor y Él vino con ese nombre en su primera venida para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario pero ahora Él cuando ascendió al cielo recibió un nombre nuevo y ese es el nombre para su venida en el día postrero no puede ser revelado ese nombre en otra forma sino en su venida Él viene en un caballo blanco y eso es la venida del ángel de Jehová del ángel del pacto al cual vino dos mil años atrás en el velo de carne llamado Jesús pues era nada menos que Dios con nosotros el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el mismo ángel del pacto o ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés vino en carne humana en aquel velo de carne llamado Jesús y fue el verbo hecho carne en medio del pueblo hebreo con su nombre para la obra de redención en la cruz del calvario y su nombre fue Jesús y ahora para la segunda venida del ángel del pacto del ángel de Jehová en carne humana en el día postrero él tiene un nombre nuevo que ninguno conoce ese nombre es el nombre eterno de Dios y es el nombre nuevo del Señor Jesucristo es Y H W H siendo revelado manifestado en la forma en que debe ser entendido en que debe ser hablado y comprendido y bajo ese nombre él tiene una obra para llevar a cabo porque en el nombre está el contenido de lo que él ha de ser o sea que ese nombre tiene un significado relacionado a la obra que él va a llevar a cabo y ahora vamos a ver cómo es que vendrá el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 el cual es el ángel del pacto el ángel de Jehová es el mismo Jesucristo en Espíritu Santo viniendo en el día postrero dice en la página 277 del libro de los sellos en español orando dice el pregúntor de la segunda venida de Cristo pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo el jinete del verdadero caballo blanco quien es el jinete del verdadero caballo blanco el jinete de Apocalipsis 19 es el Espíritu Santo Jesucristo el ángel del pacto el ángel de Jehová dice mientras el Espíritu el Espíritu de Cristo entre en confrontación con el anticristo y el llame los suyos viene para que para llamar los suyos y ahora vamos a ver como viene en el día postrero en la página 256 del libro de los sellos en español dice el reverendo William Brana pero cuando nuestro señor aparezca sobre la tierra él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente en Manuel la palabra de Dios encarnada en un hombre como viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 como viene el ángel del pacto el ángel de Jehová que es Jesucristo el Espíritu Santo como viene viene en carne humana en el día postrero y si encontramos ese velo de carne en el cual él estará manifestado hemos entonces encontrado la venida del ángel del pacto del ángel de Jehová de Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en carne humana en este tiempo final y ahí vendrá la revelación de ese nombre nuevo del Señor Jesucristo que es el nombre eterno de Dios para llevar a cabo la obra correspondiente este tiempo final la obra del león de la tribu de Judá del Rey de Reyes y Señor de Señores esa es la obra de reclamo de todo lo que él redimió con su sangre preciosa porque él estará reclamando en este día postrero todo lo que él redimió con su sangre preciosa para traer a una resurrección con vida eterna a los muertos en Cristo y una transformación para nosotros los que vivimos en este tiempo final en la obra del reclamo de Jesucristo el ángel del pacto el ángel de Jehová en el día postrero ahora podemos ver lo que será la venida del ángel de Jehová del ángel del pacto de Jesucristo para este tiempo final será la venida del Espíritu Santo en un hombre de este tiempo final manifestado en la página 146 del libro de los sellos en español nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo dice el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre ahora ahora ese hombre en el cual viene el Espíritu Santo encarnado el Espíritu Santo es el ángel de Jehová el ángel del pacto el mismo Jesucristo pero en Espíritu Santo en cuerpo teofánico y ahora viene manifestado en carne humana en un hombre ese hombre tiene que ser un profeta y tiene que ser el profeta de la dispensación del reino que es la única dispensación que para este tiempo final sería abierta al finalizar la dispensación secta la dispensación de la gracia ahora las dispensaciones se entrelazan así como las edades se entrelazan y los días también se entrelazan los meses también y los años también y ahora en este entrelace dispensacional viene Jesucristo en Espíritu Santo en carne humana en un hombre de este tiempo final en un profeta el profeta de la dispensación del reino y el ángel mensajero del Señor Jesucristo de la edad de la piedra angular vean este ángel es del cual les leía al comienzo el cual dice donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la envió dice como la envió vamos a ver como dice que la envió Apocalipsis capítulo 1 dice y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan por medio de su ángel mensajero es que la revelación de Jesucristo ha sido enviada y para el día postrero Jesucristo estar revelado en medio de su iglesia por medio de su ángel mensajero porque por medio de su ángel mensajero es que viene la revelación de Jesucristo para el día postrero y por eso es que Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias aquí ha enviado a su ángel mensajero para dar testimonio de que cosas de todas estas cosas que deben suceder pronto dar testimonio de la venida del hijo del hombre y con sus ángeles dar testimonio de la venida del jirete del caballo blanco de Apocalipsis 19 con un nombre nuevo y con un nombre escrito en su vestidura y en su muslo que es Rey de Reyes y Señor de Señores también en Apocalipsis 22 verso 6 dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto a quien ha enviado a su ángel mensajero para que para mostrar a sus siervos que cosas todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final entre las cuales la principal es la venida del jirete del caballo blanco de Apocalipsis 19 con un nombre nuevo escrito que ninguno entiende y esa revelación solamente la puede traer Jesucristo a través de su ángel mensajero en este tiempo final porque ese es el instrumento de Jesucristo para este tiempo final porque toda revelación tiene que venir a y por un profeta enviado por Dios para una edad o para una dispensación y ese ángel de Jesucristo es un profeta mayor un profeta dispensacional y Dios solamente tiene siete profetas dispensacionales para las siete dispensaciones que Dios tendría por eso es que el último de los profetas dispensacionales es el ángel del Señor Jesucristo enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y por medio de esa revelación de ese mensaje ser llamado y juntado cada hijo e hija de Dios de este tiempo final y en este tiempo se está cumpliendo en la América Latina y el Caribe la etapa de la edad de la piedra angular donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios y preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final y con la revelación de la segunda venida de Cristo de la venida del ángel del pacto del ángel de Jehová manifestado en Cardo Marejo su ángel mensajero todos los escogidos de Dios son llamados y juntados en este tiempo final eso es la gran voz de trompeta trompeta final sonando y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios eso también es el séptimo sello abierto siendo manifestado en medio de la raza humana para bendición de todos de todos los hijos e hijas de Dios estamos viviendo en el tiempo más glorioso de la América Latina y el Caribe porque es en la América Latina y el Caribe que la edad de la piedra angular se está cumpliendo y está Dios llamando y juntando a todos sus escogidos de este tiempo final y todas estas cosas vienen como resultado de este nuevo nombre del Señor Jesucristo que es el nombre eterno de Dios y nombre nuevo de la ciudad de nuestro Dios estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos para obtener las bendiciones del cielo en este tiempo final así también cada hijo e hija de Dios recibirá también un nombre nuevo tenemos el nombre terrenal que nuestros padres terrenales nos pusieron y si no es el mismo nombre que Dios nos colocó en su libro en el cielo desde antes de la fundación del mundo cuando recibamos el nuevo cuerpo en ese nuevo cuerpo tendremos un nuevo nombre porque tendremos un nuevo cuerpo el nombre terrenal que le han colocado los padres terrenales a los hijos es el nombre que le han dado a ese cuerpecito que nació pero el nombre nuevo que recibirán los escogidos de Dios es el nombre que Dios desde antes de la fundación del mundo escribió en el libro de la vida del cordero para cada uno de sus hijos que vendrían a este planeta tierra así es que podemos ver que como Abraham Jacob José Simón Saulo Jesús y Jesús han recibido un nombre nuevo también nosotros recibiremos un nombre nuevo ese es el nombre nuevo del Señor Jesucristo y nombre eterno de Dios y ven ustedes como hay grandes bendiciones cuando viene ese cambio de nombre para la persona estamos viviendo el tiempo más glorioso de todos los tiempos en donde Cristo viene en este tiempo final con un nombre nuevo y viene en ese caballo blanco de Apocalipsis 19 y eso es la venida del verbo la palabra encarnada en un hombre y nadie entendía ese nombre sino el mismo el mismo en esa manifestación en carne humana ahora hemos visto el resultado de un cambio de nombre vamos a reinar con Cristo como reyes y sacerdotes porque él nos lavó con su sangre preciosa y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos con Cristo por mil años y luego por toda la eternidad con un cuerpo nuevo y con un nombre nuevo también como reyes y sacerdotes en la tierra vean ustedes los hijos hijas de Dios han recibido el nombre que sus padres le dieron pero pero con ese nombre hemos aparecido en la tierra como esclavos pero Cristo es el que nos redime nos liberta y nos dará un nuevo nombre y un cuerpo nuevo para vivir por toda la eternidad con él en su reino como reyes y sacerdotes eso es el resultado de un cambio de nombre vida eterna físicamente también para lidiar con Cristo por mil años y por toda la eternidad ha sido para mí un privilegio estar con ustedes amables radio oyentes y los aquí presentes dándoles testimonio del resultado de un cambio de nombre el cual Jacob lo recibió cuando se encontró con el ángel y Pedro lo recibió cuando se encontró con el ángel hecho carne y fue llamado Jesús el ángel del pacto hecho carne y Saulo de Tarso lo recibió cuando se encontró con el ángel del pacto en esa luz de la chiquina y en el día posterior lo recibirán los escogidos de Dios la iglesia de Jesucristo también recibe un cambio de nombre cuando se encuentra con el ángel de Jehová manifestado en carne humana en el día posterior y recibirá una transformación cada miembro de la iglesia de Jesucristo y el pueblo también recibe en el día posterior un cambio de nombre que Dios ha prometido para el pueblo hebreo esto será con el encuentro del ángel de Dios el ángel de Jehová con el pueblo hebreo el ángel de Jehová el ángel del pacto manifestado en carne humana en el ángel de Jesús y se agarrará bien de ese ángel como se agarró Jacob de ese ángel miles de años atrás para recibir el cambio del hombre y así también todos nosotros en este tiempo final que las bendiciones del ángel del pacto Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados y llevados a la seda de la boda del Cordero en el cielo en el nombre eterno del Señor Jesucristo amén y amén hemos visto en esta noche que Cristo tiene un nombre nuevo también y su cuerpo fue glorificado y nosotros vamos a tener también un nuevo cuerpo glorificado y vamos a tener también un nuevo nombre o sea que vamos a ser como él a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo y eso es lo que nosotros queremos nosotros queremos ser como Cristo Dios les bendiga